Hola familia bienvenidos un día más al canal de mamá canaria para los que no me conocéis mi nombre es Ana y si os gusta lo que ve os invito a que os suscribáis y forméis parte de esta pequeña gran familia hoy con que venimos hoy venimos con un vídeo de unas pequeñas cumplitas que hemos hecho así variaditas en el chino y unas cositas que hemos comprado aquí en moda cristal que son unos establecimientos de moda de aquí de canarias y bueno vamos a empezar pues por ahí mismo por moda cristal me compré esta camiseta que estaba en oferta a 2,95 es la doble xl y es de así de manga camisa en color azul un azul fuerte es bastante buena se ve que bastante de una tela bastante buena me la he probado y me queda me sirve me queda bastante bien y dos braguillas que hemos comprado también que por supuesto no la voy a enseñar y nos salió 4 euros con 93 nos salió 2,95 la camisa y 0,99 cada braga ahora vamos con el chino en el chino hemos comprado esto compremos en el chino esta libreta que salía a un euro 20 de así de raya para mañana ya el instituto que ya empieza y no al instituto y compremos también esta carpetilla pequeñita en color lila que creo que valía 80 céntimos o algo así 60 céntimos luego compremos este bote que estaba a 60 céntimos también que para poner el gel hidroalcohólico uno para Manolo para su bolso y otro para Hinoa para su mochila estaban el pequeño a 60 céntimos y el grande a 80 céntimos y compremos un bolígrafo pico pilo grano negro que le hacía falta y los g2 ahí se ve y los g2 y compremos la botella el bolígrafo y el sobre este sobre de burbuja que tiene acolchado por dentro nos salió todo 4,63 y también hemos comprado esta agenda 2021-2022 ahora para el curso que viene y viene bastante equipada porque viene con el calendario sus datos personales el horario y aquí si quieren poner alguna anotación los profesores unas notas y después aquí la planificación o el planning del curso y aquí lo del tema de las faltas de asistencia y aquí pues el mapa de España, las Islas Canarias y el mapa del mundo que está muy bien y que más y ya después pues vienen los días y se la ha comprado porque es bastante amplia que es como a ella le gusta con bastante espacio aquí para poner sus cosas y bueno en color rosita y gris y por último le compremos a las perritas los paquetitos estos que vienen dos huesillos de estos que ya se los están comiendo y nada y todo esto ha sido la compra que hemos hecho hoy aparte de una medicación que compremos y el pan y nada y que espero que os haya gustado es un vídeo cortito pero digo bueno ya que estamos aquí pues se lo vamos a enseñar a toda la familia que muchas gracias por vernos muchas gracias por suscribirse a las nuevas muchos besos para todos y hasta un próximo vídeo adiós ¡Gracias!